Valgame el guerrero, hermano oscura, que House of the Dragon será una fiel adaptación de los libros. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán, hablando sobre las nuevas noticias de esta serie que llegará el 21 de agosto a nuestras pantallas y que conforme pasan los días conocemos más detalles interesantes, incluyendo si George R. R. Martin piensa que competirá o no contra los anillos de poder y la forma en la que narrarán la historia. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Comenzamos con detalles de la grabación y es que el artista de efectos especiales, Sacha Henrich, reveló que las escenas de Daemon Targaryen y Otto Hightower en Roca Dragón, mismas que aparecen en el último tráiler, se filmaron utilizando tecnología de producción virtual. Sabemos que este nuevo y gran espacio montado en Libesden Studios permite prescindir de la pantalla verde y que los actores ejecuten sus escenas frente a un enorme panel LCD armado cuyo fondo es editable en computadora. Factores como la luz, sombras, ángulos y proporciones pueden cambiarse tal y como sucede con la tecnología Unreal Engine en los videojuegos y eso ayuda a que los personajes se sientan inmersos en el contexto, abaratando por supuesto los costos de producción. Los responsables de este gran montaje son los de la compañía Lux Máquina Consulting y ya hemos visto su trabajo en The Mandalorian y The Batman. Hablemos ahora de Ryan Condal, el showrunner de la serie, que estuvo como invitado especial junto a George R.R. Martin en el podcast de Idris Elba llamado Coupledome, donde dijo que su objetivo es crear un programa sucesor adecuado que mantenga felices a los fanáticos, indicando que la responsabilidad recae más sobre él y Miguel Sapochnik, pues Martin ya tiene a los fans del libro y estos son numerosos y fuertes. Sus palabras fueron, Para mí como fanático, eso significó una adaptación muy fiel. Tuve mucha suerte en este caso, tenía las orejas de George. Le prometí desde el principio que mantendré el material lo más fiel posible, incluso si es necesario cambiar e inventar algunas cosas, porque lo estamos poniendo en el medio visual. La forma en la que yo y Miguel abordamos la serie fue como fanáticos del programa original. Lo que todos estamos tratando de hacer es crear algo que como fanáticos nos gustaría ver. Así que ahí lo tenemos. El objetivo es, sí, complacer a la audiencia, pero también entregar algo de calidad que cumpla con lo descrito en Fuego y Sangre. Siendo gran fan de la saga, Ryan Condal ha metido un montón de referencias de los libros y cosas que sin dudas nos resultarán familiares. En contraparte, George habló sobre los fans y cómo siguen esperando vientos de invierno, aludiendo a que existen fans muy tóxicos y negativos, pero que lo entiende pues el libro se ha tardado bastante. Él comentó, Puedo obtener cientos de buenos comentarios, pero todavía habrá algunos fanáticos que me lo recordarán en mi blog o lo que sea. Digo, feliz día de acción de gracias. Y dicen, no importa el día de acción de gracias, ¿dónde está el libro? El autor dijo que ama a los lectores, pero que Twitter y las redes sociales han traído cierta crueldad que nunca vio en los viejos tiempos, pues el amor y el odio están muy cerca, particularmente con los cómics o cualquier franquicia establecida. Otros datos interesantes ventilados en el podcast de Idris Elba es que Ryan conoció la saga en el 2001, se leyó los libros publicados hasta entonces y en el 2004 o 2005 conoció a George R. R. Martin en el Comic Con de Nueva York, donde le firmó una de las novelas. Pasado un tiempo, Ryan invitó al autor a cenar cuando grababa un proyecto piloto en Santa Fe y platicaron sobre Canción de Hielo y Fuego. Ahí el actual showrunner se llevó recortes de las viejas historias de George y otras publicaciones que lo catalogaban como un verdadero fan. Y fue por eso que años después HBO le otorgó la confianza de encargarse de House of the Dragon. Tuvo la oportunidad de grabar el piloto y tanto la cadena como George estaban muy felices con el resultado, por lo que le dieron luz verde para continuar. El reto, según ellos, fue ¿dónde comenzar? Pues Fuego y Sangre no es un libro convencional, sino una crónica ficticia que abarca el periodo de Danza de Dragones y no hay muchos diálogos. Afortunadamente los creadores encontraron un buen pretexto para arrancar la adaptación y, en este contexto, hablaron de que no es una narración lineal. Aquí hago un paréntesis y me pregunto si se referían a lo que se describe en el libro o si los capítulos no contarán cronológicamente la historia. Si es esto último, veríamos saltos temporales entre el pasado y el presente en un vaivén que podría resultar complicado, pero que si se hace bien funcionará de maravilla. En cualquier caso, el reto fue sacar el material que se necesitaba e inventar esta narrativa para cuestionar la historia. Ryan dijo que la adaptación fue un ejercicio de confianza y que en un principio hubo debates sobre la estructura y cómo iban a ser contados estos hechos, por lo que involucró una mirada profunda al material base y la toma de decisiones sobre cómo iban a pasar ciertas cosas. Afortunadamente tuvo a George como consultor, así que después sus preocupaciones solo se limitaron a cómo invertir el tiempo y el dinero en la serie, pero cuando haces algo que te apasiona, el resto no importa y las cosas pueden funcionar y brillar a través del trabajo. Hablando de otras cosas, algo curioso es que George dijo en el podcast que hubo cuatro shows relacionados a Game of Thrones en desarrollo y que, aunque contaban con excelentes escritores de televisión, ellos no conocían los libros. Así que podemos estar aliviados de que no obtuvieran luz verde, pues iban a ser raros y con una gran falla en el resultado. Cambiando de tema, el autor se pronunció sobre la rivalidad entre Los Anillos de Poder y House of the Dragon, diciendo También dijo que esto es un negocio un poco extraño, pues Amazon compró Tolkien, pero en realidad no se quedó con ninguno de los libros. Y aquí hay que aclarar que el autor se equivoca, pues Amazon sí tiene el derecho del Señor de los Anillos y el Hobbit, pero no del Silmarillion y los cuentos inacabados. Así que, bueno, basarán la historia en algunos apéndices de la segunda edad. Hay muchos mitos al respecto, por lo que será interesante ver qué hicieron. Destacó que no sabe por qué la gente siempre tiene que decir House of the Dragon contra los Anillos de Poder, ¿quién ganará? Pero yo aquí digo que, aunque sean diferentes, las comparaciones siempre serán inevitables tal y como lo es con Marvel y DC. Como dato extra, Olivia Cooke, quien encarnará a la reina Alison Hightower, dijo en el podcast She's a Wreck que el guión de House of the Dragon es realmente bueno. Sus palabras fueron, lo que leí fue tan, tan, tan bueno. Y, si nuestro objetivo era encariñarnos con ella, aclaró, no, no soy la madre de dragones, no soy Targaryen. Para finalizar, Elizabeth Olsen, nuestra queridísima bruja Escarlata, habló sobre su casting fallido como Daenerys Targaryen en una entrevista para el podcast de The Hollywood Reporter, indicando que la prueba la hizo frente a un asistente de director de casting en un pequeño cuarto de Nueva York con una cámara sobre ella mientras leía el guión. En el 2019, para Walter, había comentado que fue la audición más extraña que ha tenido. Después de que ella se quema, dice un diálogo frente a miles de personas sobre el por qué ahora ella es su reina. Los del casting no sabían si querían un acento británico o no, así que hice los dos y fue horrible. Aquí, Elizabeth Olsen habla sobre cuando Daenerys hace eclosionar a sus huevos de dragón tras la quema de la pira funeraria, pero en el show, como ya vimos, ese discurso fue omitido para darle mayor impacto visual. Sea como sea, hubiera estado divertido ver esa audición para reírnos un rato. Te recuerdo que la opción de Supergracias ya está activada, así que si deseas jurar lealtad al canal apoyando la causa, cualquier tributo es muy bien recibido. Los dioses antiguos y los nuevos y yo juramos agradecértelo enormemente porque... Un juramento es un juramento. Y perpetuidad significa... ¿Qué significa perpetuidad, Lord Tyrion? Para siempre. Para siempre. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.